Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al llegar para vivir veo un adiós Solo ahora en mi fantasía presiento que estás Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Me pongo a llorar Cuántas veces me querías Me pongo a llorar Me pongo a llorar, me pongo a pensar también Me pongo a llorar Una muchacha llamada Milagro también Me pongo a llorar Tristeza Véjeme bien, déjalo ver Me pongo a llorar Me pongo a llorar Cuántas veces me querías Me pongo a llorar Yo si me pongo a llorar Me pongo a pensar también Me pongo a llorar No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!